Y ahora vamos a las noticias esperanzadoras en medio de este clima de persecución y estado de sitio que vive Nicaragua. En octubre del año pasado, la Sociedad Interamericana de Prensa, CIP, otorgó a la prensa independiente nicaragüense el gran premio a la libertad de prensa 2018 que recibió Miguel Mora, director de 100% Noticias, en nombre de toda la prensa nacional. Este año, a finales de abril, Wilfredo Miranda, reportero de Confidencial, recibió en Madrid el premio de periodismo Rey de España. Por su investigación, disparaban con precisión a matar. A principios de julio, Lucía Pineda Ubao fue galardonada con el premio internacional Coraje en Periodismo 2019 que entrega a la Fundación Internacional de Mujeres Periodistas. Y nuevamente, el lunes de esta semana, Miguel Mora y Lucía Pineda, después de haber sido sometidos a seis meses de cárcel por la dictadura, fueron nombrados ganadores del Premio Internacional a la Libertad de Prensa 2019 por el Comité para la Protección de Periodistas. Y este martes, nuestro colega Pedro Molina, caricaturista de Confidencial, ganó el premio a la excelencia del periodismo María Murskabot, que otorga un jurado internacional de la Universidad de Columbia en Nueva York. Son cinco premios internacionales que representan un reconocimiento a la calidad y el coraje de la prensa independiente de Nicaragua, que en las horas más oscuras de dolor que ha vivido el país, ha continuado reporteando la verdad y escribiendo páginas luminosas. Nos acompañan aquí en el estudio de Teletica, Lucía Pineda Ubao de 100% Noticias, Wilfredo Miranda de Confidencial y se encuentra conectado por Skype, Pedro Molina. También invitamos a este programa a Miguel Mora, pero nos explicó que a esta misma hora está grabando su programa Cuarto Poder. Lucía, Wilfredo, Pedro, gracias por acompañarnos. Gracias, Carlos. Gracias. Lucía, ¿qué significa para vos, para Miguel, para 100% Noticias, este Premio Internacional a la Libertad de Prensa con que están siendo galardonados? Bueno, esta es una prueba más de que se está venciendo la censura, es un respaldo que nos da la comunidad internacional. Mientras a los Ortega Murillo se les ha sancionado, a los periodistas independientes se les ha premiado a nivel internacional. Y también ayuda a visibilizar un poco la situación del periodismo allá en Nicaragua, tanto los que están dentro como los que están en el exilio, para que la comunidad internacional no vuelva a ver a otro lado y mantenga sus miradas sobre el país. Nos da ánimo, nos da fuerza, nos da esperanza de recuperar el medio de comunicación. A vos también, Carlos, tu medio. Aunque no te has callado en estos meses y has buscado otras alternativas. Y reafirma de que estábamos en buen camino, ya que es nuestra firmeza, nuestra dignidad. Y que te digan que el periodismo nicaragüense es valiente, tiene coraje. Entonces, esto te compromete más con la gente, con las audiencias y también con nuestro trabajo. Hace un mes prácticamente recuperaste tu libertad junto con Miguel, pero no les han devuelto el canal 100% Noticias. Te vimos haciendo algunos reportes noticiosos desde Medellín. Miguel está produciendo y participando en Cuarto Poder. Pero bueno, ¿puede hacer periodismo el equipo de 100% Noticias si no le devuelven el canal? Sí, en eso estamos, preparándonos para regresar con fuerza. Ese 100% Noticias que la gente veía las 24 horas del día. Hay diferentes alternativas y estamos valorando cuál vía vamos a tomar en este momento. Y esperamos que las cableras no tengan miedo de poner nuestra señal nuevamente en el cable. Porque la gente también lo espera en cable, lo espera en Facebook, en YouTube, en nuestra página web y en todas las plataformas. Es eso, que la empresa privada pierda el temor, que la empresa privada vea de que, o sea, te des el respaldo. Y además que es un negocio entre particulares y entre privados, donde el Estado no le puede decir a una televisora quita ese programa. Porque nosotros no somos una productora de noticias, como son vos, no le puede ordenar a ningún canal de cable que nos saque del aire. Bueno, estos premios están haciendo una diferencia, un antes y después, en la vida nacional. Incluso algunos sectores que anteriormente tenían reservas ante el periodismo crítico que fiscaliza el poder, reconocen que sin la prensa Nicaragua estaría hoy en una oscuridad peor, en unos niveles de persecución y desinformación mayor de los que hay con la situación actual. Wilfredo, vos ganaste el premio Rey de España. Es un reconocimiento a una gran investigación periodística titulada Disparaban con precisión a matar. ¿Cómo se hizo esa investigación? Esa investigación nace de la necesidad o la sospecha, más bien, que tenían a gente en los primeros días de la protesta ante abril y mayo, cuando la policía comenzó a asesinar. Cuando nosotros publicamos esa investigación en Confidencial, habían 79 muertos. Y yo asistía a diario al Instituto de Medicina Legal y entrevistaba a los familiares y me encontré con dos patrones. El primero era que no les daban el cuerpo con la condición que firmaran una carta para que les dieran el cadáver, que en toda muerte violenta tienen que hacer una autopsia. Pero también me encontré con el patrón que me llamó poderosamente la atención, que los familiares me decían que tienen un disparo en el cuello, en la cabeza, en el tórax. Entonces, yo traté de indagar con médicos públicos, con funcionarios públicos, quienes me facilitaron un grueso de información de tomografías que, a falta de autopsia, se convirtieron en una prueba irrefutable de que había un patrón no solo de disparos letales, desde posiciones privilegiadas, sino el uso de armas de alto calibre. Nosotros publicamos esta investigación el 26 de mayo, incluso antes que la CIDH presentara su primer informe, y nosotros logramos corroborar en Confidencial, por primera vez, no solo las sospechas de la gente de que estaban usando francotiradores, sino que el gobierno de Anel Ortega estaba cometiendo ejecuciones extrajudiciales. ¿Qué tipo de resonancia, de repercusión ha tenido exponer esos hechos a nivel, por ejemplo, de los organismos? Ya sabemos que el gobierno de Nicaragua nunca antes, en esta década, el gobierno de Ortega ha reaccionado ante las pruebas que se han presentado, ya sea de violaciones a derechos humanos y corrupción. Pero vamos, los organismos internacionales de derechos humanos, o los gobiernos que siguen con atención el caso de Nicaragua, reaccionaron. De inmediato, es decir, la CIDH me pidió todas las pruebas que yo recabé, o sea, me pidió todavía pruebas que ya no me alcanzaron a publicar por el espacio y el tiempo, porque esta fue una investigación que se realizó en Caliente, Agnistía Internacional, se fijó en el trabajo, y el trabajo ha tenido una repercusión internacional, pero sobre todo una repercusión nacional. O sea, las visitas en Confidencial con esa investigación se cuatruplicaron, la gente comenzó a hablar sobre lo que habíamos descubierto, y por fin tenían pruebas en las manos para decir, sí, nos están matando de una manera premeditada y con alevosía. Y queda pendiente para el futuro una Comisión de la Verdad, una Fiscalía Especial, una investigación que se pueda hacer para investigar a los perpetradores de estos crímenes que han sido descritos como ejecuciones extrajudiciales o asesinatos o crímenes de lesa humanidad. El último, el más reciente ganador de un premio internacional de periodismo es el colega Pedro Javier Molina, caricaturista, estiliano, lo ganó este miércoles, un reconocimiento a su trabajo, a la caricatura, a ese editorial gráfico en código de humor y de sátira. Pedro, ¿cómo has recibido este premio y qué impacto crees que pueda tener en el periodismo independiente del país? Bueno, pues a nivel personal, ya lo comentaba, uno le da un poquito de nervio, ¿no? Porque uno agarra la lista de todas las personas que han ganado este premio, incluyendo pues a Pedro Joaquín, tu papá, a vos mismo, y a un montón de gente más, caricaturistas también de renombre, como Zabat o Landrú de Argentina. Y la verdad que sí, sí, o sea, como humano da un poquito de vértigo, pero también te anima a seguir haciendo el trabajo pues que venía haciendo desde hace años, no lo estaba haciendo tampoco desde el 18 de abril. Yo no empecé a criticar y a dibujar sobre los abusos de este gobierno el 18 de abril, dibujé desde mucho antes sobre los gobiernos anteriores y luego también sobre este mismo. Bueno, yo espero que estos premios en su generalidad pues impiren y, como decía Lucía, pues ayuden a confirmarle a todos los que estamos haciendo del periodismo independiente que estamos haciendo lo correcto, que estamos haciendo las cosas como se deben y que debemos encima seguir haciéndolas, porque esto está largo de terminar. ¿Cómo ves, a propósito de lo que has mencionado, el futuro a corto plazo, el papel de la prensa, el papel del periodismo independiente y de los periodistas en esta etapa final de la dictadura de Daniel Ortega? Porque si bien no tiene fecha de expiración, está claro que tampoco tiene sostenibilidad y está atravesando por una crisis terminal. ¿Cómo ves el periodismo? Sí, bueno, es obvio, verdad, que no estamos trabajando en las condiciones óptimas. Nosotros mismos en Confidencial no tenemos ni siquiera una redacción física, 100% de noticias, sigue confiscado. Ambos locales están ahí todavía, en este preciso momento que estamos hablando, está la poliguardia de la dictadura ahí adentro. Entonces, obviamente no son las condiciones óptimas, pero yo sí soy optimista porque lo que yo veo, que es lo más importante que tiene el periodismo, y además te voy a recalcar, no solo el periodismo que tiene años de hacer esto, sino también una nueva generación de periodistas, que lo más importante que tiene es las ganas de hacer un buen periodismo y tiene un compromiso también cívico como ciudadano. Y eso a mí realmente me llena de esperanza. Yo creo que más temprano que tarde, pues, vamos a ver una mejor Nicaragua para todos. Lucía, aquí en Costa Rica hay más de 30 periodistas exiliados nicaragüenses, algunos dicen más de 50. Están tus colegas de 100% de noticias reagrupados en Nicaragua actual, otros están en distintos proyectos, hay grupos de nicaragüenses en España, Despacho 505, en Miami están Voces Vitales. Pareciera que el periodismo independiente de Nicaragua más bien se ha expandido, ¿no? En Nicaragua y en el exterior. ¿Cómo ve su función y su papel en esta última etapa de la dictadura, Ortega Murillo? Bueno, yo creo que a la dictadura las cosas le salieron al revés. Nos querían silenciar, pero más bien las voces se multiplicaron precisamente porque quienes tuvieron que emigrar abrieron nuevos medios de comunicación, diferentes plataformas que les han funcionado. Vos pones, por ejemplo, Nicaragua actual y juntas todos los medios del Poder Ciudadano con la cantidad de viewers que tienen ellos en vivos en un horario. ¿Le ganan a Nicaragua actual? Ya, o sea, tal vez llegan a 100 entre toditos de viewers y Nicaragua actual tiene 3.000. Entonces vos ves que la gente sigue a los periodistas y los medios que le están contando la realidad, la verdad de lo que está ocurriendo en Nicaragua. O sea, no sigue las mentiras que emite el gobierno en sus medios de propaganda. Entonces yo creo que se ha fortalecido el periodismo, se ha reinventado el periodismo independiente y yo sé que ha sido difícil porque la migración es, han sufrido los muchachos. Hay unos que hasta a veces se han quedado sin comer pero no han dejado de trabajar, no han dejado de informar. Y entonces eso te llena de esperanza porque es una generación de periodistas también joven que combinada que también con el periodismo que ya tienen pues mucho más años de carrera te da pues un buen resultado. Ya con los hechos a la concreta tenés un producto que la gente, son periodistas que son seguidos porque le estás contando la verdad a la gente. Las cosas pues más bien hemos salido fortalecidos en medio de la adversidad. Estamos hablando desde la perspectiva de nuestra profesión pero hay decenas de miles de ciudadanos que también se han empoderado y utilizando su derecho a la libertad de expresión de miles de maneras desde reunirse, participar y ir a una marcha o también utilizar sus teléfonos celulares para filmar, para transmitir información. ¿Cómo ven ustedes, Wilfredo, Pedro, Molina, el papel en este caso de las audiencias, de los ciudadanos en lo que ha sido pues estos 15 meses de la rebelión cívica? Para mí como periodista, como reportero, o sea la gente en las redes sociales con su teléfono ha sido vital porque nos ha permitido reconstruir situaciones de violencia, de represión que han pasado digamos en lugares donde nosotros no tenemos corresponsales o no podemos llegar en el momento, en el instante en el que están sucediendo las cosas y nosotros digamos lo que hacemos en Confidencial es hacer como una especie de curaduría de todo eso que la gente nos ayuda y reporta y después lo tratamos de corroborar, de contrastar y sin duda ha sido para nosotros material súper valioso a la hora de contar historia o de tratar de probar algunas denuncias que se dicen por un lado y por otro lado lo podemos completar con esos reportes ciudadanos de la gente yo creo que las audiencias se han empoderado en ese sentido y en el sentido también de que están participando en los medios de comunicación con las redes sociales que están demandando qué tipo de historias quieren leer y yo veo que la rebelión cívica ha como que ha revalidado esa comunión entre la audiencia y los periodistas y los medios de comunicación Pedro, todos los días el país es bombardeado por el monólogo oficial de la primera dama y vicepresidenta no sabemos cuánta gente escucha ese monólogo vos has dedicado muchas caricaturas y comentarios a esa clase de temas pero vamos, la propaganda oficial tiene eco, tiene repercusión ¿acaso hay una batalla en Nicaragua entre las mentiras y las falsas noticias de la maquinaria oficial y este esfuerzo que realiza la prensa independiente? yo creo que si hay una batalla obviamente la dictadura la va perdiendo porque cada vez, o sea, la realidad es tan terca todo lo que ha pasado es tan evidente, es tan palpable hay tantas pruebas que el discurso al que ellos tienen que recurrir que es el de la mentira, que es el de la manipulación, que es el del engaño cada vez es menos efectivo precisamente por todo eso que menciono entonces, y la gente, la gente no es estúpida el gobierno tiene esta idea de que ellos pueden de alguna forma engañar a toda la gente, podrán engañar a algunos pero es mentira que los van a engañar todos y es mentira que los van a engañar también todo el tiempo entonces, a mí me parece también de que las redes sociales han servido precisamente para eso la gente misma te envía los videos donde desenmascara las mentiras del monólogo oficial y claro, también uno está expuesto, ¿verdad? porque esta es una cuestión de dos vías como periodista también a que la gente te dé algo y te comparta sus críticas y a lo mejor también en el terreno de la caricatura la gente no va a estar nunca 100% de acuerdo con todo lo que vos estás diciendo pero sí, realmente, si lo tengo que decir es inmensa mayoría de la gente y la mayor parte del tiempo la que está en comunión con lo que uno está haciendo y claro, uno también está pendiente de eso porque uno lo que quiere es ser también un poco la voz de esa gente, ¿verdad? canalizar esa idea y también tratar de incentivar el debate gracias al caricaturista Pedro Molina premio María Murs Cabot a Lucía Pineda premio Libertad de Prensa Internacional CPJ a Wilfredo Miranda premio Rey de España y aprovechamos este encuentro para seguir demandando a la dictadura Ortega Muría que cese la persecución contra los periodistas y que cese también la confiscación contra los medios 100% Noticias Confidencial y que permita el pleno restablecimiento de la libertad de prensa y la libertad de expresión si tienen tanto apoyo como alegan como se ha hecho en esta movilización estatal y partidaria del 19 de julio bueno, que abra los espacios de la libertad de los medios de comunicación y que sea el pueblo el que diga la última palabra no, no, no no CC por Antarctica Films Argentina